Música Este tiempo hemos gozado de mucha motivación, mucha motivación en varios sentidos. En el caso de Giosvani, por ejemplo, me acuerdo que hace poco cumplió años y lo cumplió acá. Y cuando yo me entrevisté con él, por ejemplo, él me pidió que le regalara una pelota. Entonces, miren cómo va motivando y va generando este sentimiento en donde todos estamos relacionados con el fútbol, pero además nos da un aliciente para poder salir de la situación en que estamos. Música ¿Cuántos goles crees que Paolo Guerrero va a hacer este sábado en el partido de Perú-Dinamarca? Dos goles. Dos goles. ¿Y cuánto va a ganar Perú-Dinamarca? Tres. Tres a cero. Tres a cero. ¿Y tú crees que Perú gane la Copa Mundial? Sí. Música Tres a cero. Tres a cero. Gracias.